¡Suscríbete al canal! Entonces aquí podéis ver que tenemos un Bugatti Veyron Spider Y como digo siempre, un like en este tipo de vídeos ayuda muchísimo Por lo cual, doy las gracias a todo el mundo que apoya estos vídeos Entonces este vídeo lo vamos a tunearlo y voy a enseñarlo por dentro Además de que vamos a compararlo con el Adder, ¿vale? Para empezar aquí podéis ver el Bugatti Veyron Spider Que como digo está muy guapo, es exactamente igual que el de la vida real Podéis ver que es como descapotable Y bueno, vamos a abrir el internet para ver cómo se irá el Bugatti Veyron normal Que lo tenemos aquí en la tienda de Legendary Motorsport, ¿vale? Vamos a meternos aquí, Legendary Motorsport Y tenemos el Bugatti Veyron Y va a estar por aquí abajo me parece Vale, aquí está el Bugatti, ¿vale? Este realmente es el Bugatti en GTA, lo podéis ver Que es simplemente este vehículo Y vamos a compararlo con el que tenemos aquí, ¿vale? Podéis ver el interior, podéis ver la parte de atrás y la parte de adelante Vamos a compararlo con el que tenemos en GTA V de PC con los mods Podéis ver que la parte de adelante no tiene ni punto de comparación Es que no es para nada igual Es simplemente la forma de vehículo en la parte de atrás tampoco Ya que aquí tenemos un alerón Que lo podéis ver perfectamente Y por último vamos a verlo en primera persona por dentro Para que podáis ver el volante y todo esto Que también no tiene ni punto de comparación con la que hemos visto en internet, ¿vale? Podéis ver que está muy muy guapo Alas, se me ha quitado la primera persona Muy muy guapo por dentro, ¿vale? Fijaros, el volante está chulísimo Yo había visto la parte esta de en medio Que podéis ver que mola mucho Los asientos deportivos y el logo de Bugatti aquí atrás Podemos ver por aquí el techo, ¿vale? Que no tiene techo, es un Bugatti Spider Y podéis ver, como digo, que está muy 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 chulo Entonces simplemente vamos a tunearlo Para ver qué tipo de tuneo puede tener este Bugatti Veyron Que realmente lo estamos reemplazando por un Adder Por lo cual correría lo mismo Pero podéis ver que el diseño cambia mucho Y ponedme por los comentarios ¿Qué pensáis vosotros que es mejor? ¿El Bugatti Veyron que ya tenemos aquí con el mod? ¿O el Bugatti Veyron que nos ha puesto GTA V? Que va a ser el Adder Que no se parece en nada Entonces simplemente vamos a entrar a tunear este vehículo Que como digo está muy chulo Y cuando lo tuneemos vamos a ver qué colores tiene Qué ruedas se le pueden poner Y a ver si podemos cambiar lo que viene a ser el alerón O cualquier otra cosa, ¿vale? Para empezar, como siempre nos tiremos a pintura Tenemos dos colores Principal y metalizamos Y nos al principal Y el principal podéis ver que son Es el mismo color, me parece ¿Vale? Podéis ver lo que aquí está muy chulo En rojo, por ejemplo A ver qué colores se pueden poner Es que el secundario no sé yo cuál va a ser A ver, color secundario, metalizado Vale, el secundario cambia estas partes ¿Vale? Cambiamos estas partes Por lo cual voy a poner creo que en rojo El secundario este rojo Y el principal en negro A ver cómo queda Que más o menos un Bugatti Veyron sería así, ¿vale? A ver, metalizado En negro Así sería más o menos un Bugatti Veyron en la vida real Para que os hagáis una idea Bueno, uno de los estilos que hay es este, ¿vale? Que es negro y rojo Podéis ver que está muy chulo Y ahora vamos a ponerlo con color cromado A ver si lo tengo desbloqueado, ¿vale? Con color cromado Y el otro lado negro Vamos a poner este negro Metalizado Y pondremos, como digo, un negro A ver Un negro por aquí Y podéis ver que también mola muchísimo Queda bastante guapo con un negro Vale, que estos negros apenas se diferencian Pero bueno Ponemos el primero que es el más fuerte Y vamos a ver qué más tiene Suspensión Pues lo normal, ¿vale? Se puede cambiar de todo eso Vamos a ir a Aleron Bueno, ventanillas Fijaros que aquí se ponen más negras Y el techo El techo es como una ventana Podéis verlo Que tiene una especie de cristal, ¿vale? Es como descapotable Pero tiene un cristal aquí en el techo Pero vamos a dejarlo así Tal cual Que queda más guapo Sin techo ni nada Y me he salido de los Santos Custom Que se me ha olvidado mirar el alerón Y bueno, vamos a ver ahora El alerón y las ruedas Que es lo único que nos queda Ya que este alerón Que podéis ver aquí Pues es normalito No sé por qué me ha pegado un destello Yo no he hecho nada Pero podéis ver que en cromado Se ve mucho mejor el coche Que como lo hemos visto antes, ¿vale? Ya que antes tenía los gráficos Que nos venía con el Bugatti Veyron Entonces vamos a irnos a ver A ruedas Tipo de rueda De lujo Y vamos a ver Qué ruedas vale Estas ruedas le quedan mucho mejor al Bugatti Cualquier tipo de ruedas Por ejemplo Vamos a ver Creo que le voy a poner Le voy a poner ¿Cuál le puedo poner? ¿Cuál le puedo poner? Al Bugatti ¿Cuál se merece el Bugatti Veyron? Vale, vamos a probar estas ruedas Aunque no son gran cosa Pero porque tengo muchas bloqueadas Vamos a ponerle los neumáticos así personalizados Y el color de las llantas En negro Oh, oh ¿De qué color? Creo que le voy a poner negro Que no sea gris No O lo vamos a dejar en gris A ver Blancas Voy a poner las blancas ¿Vale? Para darle así Bueno, es que queda extraño Las ruedas de este color Es que estas ruedas son muy raras Vamos a cambiárselas Deportivo ¿Vale? Deportivo Vale Le vamos a dejar estas ruedas Aunque no le peguen mucho Pero estas ruedas están bastante guapas Y el alerón ¿Dónde lo tiene? Eh Vale No tiene alerón Porque al ser un Bugatti No deja cambiarlo Es lo malo que tiene Pero De aquí no se puede cambiar Nada más ¿Vale? Pues tenemos ya el Bugatti Bayron tuneado Como podéis ver Y ahora simplemente Vamos a proceder a abrirlo Para que podáis ver el interior Desde fuera Vamos a abrir este vehículo Que entonces me he pegado el destello Y podéis ver que el cromado Se ve muy bien en este vehículo Que tenemos el logo de Bugatti De verdad Eh Aquí lo podéis ver En la parte de atrás Lo tenemos aquí Que se ve muy bien cromado Como estoy diciendo Se ve mucho mejor Que los cromados Que tenemos ya en los vehículos Y bueno Simplemente como he dicho Vamos a abrir este vehículo Que por cierto En cromado Eh Ya se que lo digo muchas veces Luce mucho mejor Que normal No se porque se ve tan bien El cromado aquí Pero bueno Vamos a abrirlo Vamos a abrir el menú Vamos a irnos a las opciones Vamos a irnos a Medio Customs Y vamos a abrir las puertas Doors Abrimos las puertas Y abrimos todas Y tenemos LOL He visto aquí una cosa A ver Esto que es Repara tu coche Este es un pequeño easter egg Que ha metido el creador Vale Que se ve que cuando rompes La tapita esta Que se puede romper Podéis ver que está como separada Pues puedes ver este cartelito Que es del creador Vale A ti Gamers Que lo ha puesto ahí Para yo que sé Un pequeño easter egg Vale Que cuando rompas el coche Pues puedas ver eso Entonces vamos a Mirarlo por dentro Que bueno No me deja ver No me deja hacer zoom Y lo podéis ver aquí El volante Que está muy chulo Esto vale Podéis ver que mola muchísimo Y los asientos A ver si se pueden ver Bueno Desde aquí más o menos Vale Aquí podemos ver los asientos Que como digo También están bastante guapos Y bueno Ahora simplemente vamos a Hacer un pequeño test Vale Vamos a correr un poquito con él Para que podáis verlo Como luce realmente corriendo Que bueno Esto de aquí no se me cierra Voy a tener que cerrarlo yo manualmente A ver Si al frenar se cierra solo Vamos a probar Uy vale No se va a cerrar Vamos a tener que ir a opciones A Menjo Customs Ese vehículo Menjo Customs Y cerrar las puertas Vale Porque si no Pues no hay forma de cerrarlas Vale Entonces ya podemos probar Lo que es el vehículo Vale Lo podéis ver Que está muy muy chulo Y a mi me gusta mucho más Este vehículo Que el Adler Que ya tenemos en GTA V Vale Ya que mola mucho más Lo que va a ser el vehículo original Que el que ha vendido Rockstar Yo creo que Rockstar Tiene que en un futuro Meter marcas de verdad De los vehículos Porque yo creo que Publicidad para un vehículo Siempre es buena Vale Que tu por ejemplo Seas millonario Y veas el Adler en GTA V Y no lo conozcas En la vida real Le viene muy bien a GTA V Y yo no se porque no lo hacen Porque realmente No salen perdiendo A la gente le gustaría más el juego Las marcas ganarían más promoción Y no creo que haya ningún problema Yo no creo que haya ninguna marca Que no quiere que salga su marca En este juego Vale Eso es un poquito extraño Que haya alguna marca que no quiera Pero vale Podéis ver que está muy chulo Y a mi me encantaría Que metieran este O que hicieran un vehículo Muy parecido Ya que el Adler como digo No se parece en nada Es que no se parece En absolutamente nada Ni tiene alerón Ni tiene este interior No tiene nada Solamente la forma del Adler ¿Vale? Perdón La forma del Bugatti Veyron Y vamos a probar esta rampa Vale Vamos 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 No No Vale He caído aquí Pero Bueno Vamos a intentar continuar Aunque me haya dado contra la cosa esa Podéis ver que mola mucho Mola muchísimo la rampa esta No 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 Por favor No 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 Que iba muy bien Que iba muy bien Que iba muy bien Vale Vamos a intentar seguir haciendo el looping este raro O lo que estemos haciendo Porque realmente no se lo que es No 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 te caigas por favor Vale Pues hay que volver donde estaba antes Que me he caído Bueno Aquí estamos de nuevo en el principio Que no he tenido ni que dar la vuelta He caído justamente al lado Y ahora vamos a ver si ya lo hacemos bien este looping Vale Vamos a intentarlo Que yo no juego muchas carreras ya Porque me aburren un poquito las carreras en GTA V Son muy repetitivas Pero al tener estas rampas Y al tener mods Pues molan mucho más A mi punto de vista Y bueno Vamos a seguir probando este looping A ver si lo puedo completar Bueno looping o lo que sea Vale Un wall raid No se muy bien que será esto Pero podéis ver que mola mucho 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 No 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 te salgas No te salgas No te salgas Vale Seguimos 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 Vamos 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 Seguimos Ole No me voy a pasar Me voy a pasar No 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 Me he pasado Me he pasado Me he pasado Me he pasado Hostia Dios Como ha terminado el pobre Bugatti Mira Voy a enseñaros en el sol Para que podáis verlo Que ha acabado el pobre destrozadísimo Es que Hostia Pobrecito Bugatti Se ha dado una hostia Que se ve que se ha reventado entero el capó Aquí lo podéis ver Que es que está dañado Está bollado Y el pobre Pues no se como ha sobrevivido Al final no ha salido de easter egg Que lo podéis ver ahí Vale Mira le he disparado Y se ha caído por aquí un trocito Que bueno podéis ver que Ah vale son las cuerdas del mod del otro día Vale lo que le estoy disparando son cuerdas Vale Entonces podéis ver que mola mucho el mod este Que al final No hemos visto el easter egg Del creador De que reparásemos el vehículo Y ahora si que va a terminar aquí el vídeo Porque el warrate ese es muy difícil de hacer O yo no se hacerlo muy bien El siguiente capítulo si puede No se me pide el juego Intentaré hacer algún otro warrate Que bueno Voy a abrir aquí el capó Antes de terminar el vídeo Para que podáis ver Como se ve el easter egg otra vez Vamos a abrirlo Y Podemos ver lo que nos ha puesto el creador Vale Como se ve cuando está reventado ya el vehículo Y bueno aquí lo podéis ver Que realmente Está como ha bollado Mira es que Ha quedado la parte de arriba fatal Y esta parte podéis ver Que también ha quedado destrozadísima Que no se porque Será por el impacto Que he pegado con tanta velocidad Porque realmente iba con la velocidad subida Nada más o menos El doble de lo normal Pero podéis ver que el vehículo sigue Tan tranquilo Y bueno Espero que os haya gustado este vídeo Como digo Adiós youtube Like, comentar Y suscribiros ¡Gracias! ¡Gracias!